Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, no me... El que no, el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy meditamos en el texto de San Marco dos acontecimientos importantísimos en la vida del cristiano. El primero, la explicación de Jesús. Un Jesús que vuelve a anunciar su misterio, su pasión, su muerte y su resurrección. Que ya lo habíamos venido meditando durante todo ese tiempo de la Pascua. Y el segundo momento, es el momento humano, por así decirlo. La discusión entre sus discípulos, entre sus apóstoles. Y miren, que dice el texto de San Marco. Que mientras Jesús les hablaba, que él tenía que morir, tenía que irse y que después tendría que resucitar para volver. Dice que a los discípulos les preguntaba quién se iba a hacer cargo. Quién iba a tomar el puesto de Jesús. Y entre ellos empezaban las discusiones. Y Jesús los escuchó. Pero en ese momento no los corrigió. Les dejó. Hasta llegar a casa. Y cuando llegaron a casa, dice el texto, que les llamó. Y les preguntó. ¿De qué veníais hablando? Nadie se atrevió a decirle, hablábamos de esto. Pero dice, dice el texto de San Marcos. Que Jesús les dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Queridos hermanos. Uno en la vida puede, muchas veces, luchar por ser el primero. Uno en la vida puede dejarse llevar por la soberbia o por el orgullo. O puede dejarse llevar por las cosas temporales de estos tiempos. Pero dice el texto de San Marcos. Que para Jesús lo más importante es ser servidor. Y uno en la vida se pregunta, ¿y cómo puedo ser servidor? ¿Cómo sé si mi servicio es verdadero, es recto o no es? Pues cuando el servicio vuestro, el servicio mío, de todos nosotros, sea semejante al servicio de Jesús, es cuando nosotros estaremos haciendo un buen servicio. Y dice el texto que toma, por ejemplo, a un niño. Un niño, y lo pone al frente y dice, el que reciba a este niño, me recibe a mí. La persona que es como este niño, es aquel que es un verdadero servidor. Pero, ¿por qué toma el ejemplo de un niño? Si bien vosotros conocéis, y todos nosotros conocemos, el niño pregunta a tiempo y a diez tiempo. El niño no se preocupa. El niño confía en sus padres. Pues la llamada de Jesús para nosotros es eso. Aprender a confiar. Aprender a dejarnos guiar y llevar de su mano. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle cerca. Que así sea.